¿Cómo le va a donar bueno? Aquí me tiene paisano, muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando, comenta lindo ranchito, usted debe ser feliz una cosa es ver de bello y la otra es vivir allí, porque no pregunta que me trajo aquí porque ando en el agua como el surubín, porque me quitaron la tierra y después deciros los campos de un mister inglés para 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 mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, 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 para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Vamos para el baile, invito a un fraile Vamos para el baile, invito a un fraile Lo tengo plana, dijo la rana Queda muy lejos, dijo el conejo Y aquí hay diez leguas, dijo la yegua ¿Por qué camino? Dijo el zorrino Por el del cerro, contesto el perro Voy por la loma, dijo la paloma Yo por el estero, contesto el tero Hay que ser un rancho, dijo el caracho Y sin alero, dijo el dulero Hay que tener luz, dijo el neando Hay un candil, dijo el aguacil ¡Eso, baile! Y si me aburro, pregunto el burro A ver muchacha, dijo la vistacha Son todas viejas, dijo la oveja Llenas de arrugas, dijo la tortuga Y a dino un rato, le dijo el pato Suelta el aceite, le dijo el güey Mejor voy solo, dijo el chingolo Yo por el loro, le dijo el toro Hay que ser un rancho, dijo el caracho Y sin alero, dijo el pilguero Hay que tener luz, dijo el neando Hay un candil, dijo el aguacil Y si me enojo, pregunto el piojo Y si me enojo, pregunto el piojo Y verdulera, dijo la ternera Yo siempre payo, dijo el caballo Yo zapateo, dijo el ventebeo Hay que ser un rancho, dijo el caracho Y sin alero, dijo el quinquero Hay que tener luz, dijo el neando Hay un candil